Tras la denuncia hecha por el gobernador del Cesar sobre el fraccionamiento de la multinacional Glencore para disminuir el porcentaje de regalías a pagar al gobierno, el ministro de Minas, Amil Caracosta, anunció que los tres títulos mineros en que estaba dividida se integrarán y en adelante deberán cancelar regalías sobre el 10% de la producción. Aunque el mandatario Luis Alberto Monsalva aseguró que en años anteriores el departamento dejó de percibir más de 200 mil millones de pesos, el funcionario nacional no mencionó sanciones al respecto. Hace varios meses el gobernador del Cesar manifestó que la sumatoria de la producción de las tres minas dan un total de 3 millones de toneladas, viéndose obligadas a pagar el 10 y no el 5% como lo venían haciendo.